Hoy es un día muy feliz, es la primera finalización de este programa que hemos denominado Microempresa Local. Un programa que nació para apoyarlos a ustedes, a los empresarios que durante la pandemia la aguerrearon, la dieron toda. Yo tengo una empresa de comidas rápidas y voy a usar los recursos para ampliar más mi negocio, ofreciendo más productos al público. Y por eso creamos este programa, apoyarles a ustedes con algunos recursos para que pudieran con esos recursos ejercer un plan de inversiones, pagar el arriendo, pagarle el sueldo, pagar los servicios, comprar maquinaria, comprar los insumos. Deseo utilizar los recursos para el pago de arriendos e insumos para la óptica y adicionalmente las capacitaciones ya las estoy aplicando en la administración de mi negocio. Así que de verdad, un aplauso para ustedes que son los verdaderos héroes, las verdaderas heroínas durante la pandemia que ustedes fueron los que mantuvieron el empleo. Viéndolo desde acá, es un programa que se ha favorecido mayoritariamente nuestras mujeres empresarias. Más del 60% de las beneficiarias de los programas totales de este programa Microempresa Local son mujeres. Estamos comprometidos con seguir adelante con estos recursos. Esto no es ni la primera ni la única vez que esperamos verlos. Esta es la finalización de la primera cohorte de microempresa local. Pero vamos a abrir otra en junio, a final de este mes. Vamos a abrir otra, otra cohorte de microempresa local. Porque Bogotá es una máquina de hacer oportunidades. ¡Suscríbete al canal!